Viene Rodrigo Depol y la pelota larga sobre Di María, esto es muy bueno, se viene Di María, está el primero, Di María, Di María, Di María, ¡Gol! ¡Argentino! ¡Di María! Pelota de Depol larga a la espalda de Renan Lodi y Di María termina definiendo por encima del arquero Ederson y Argentina da la nota, Argentina comienza a ganar en el Maracaná un gol contra cero, quiere conquistar América, Argentina Di María, ¡Uno! sobre Brasil cero. Y Argentina que todavía no había llegado sobre el arco de Ederson, un pase notable de Rodrigo Depol, la definición de la mejor manera de Ángel Di María, que decíamos, todavía no había podido aparecer, agravitar como en partidos anteriores, pero ahora la definió de la mejor manera de Zurda, por arriba de Ederson, pasó a ganar Argentina cuando estamos promediando este primer tiempo por 1 a 0. ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! Y arranca Richarlison, la tiene el número 7, juega hacia atrás, la tira Brasil, esto es lo último quizás del partido, tocan hacia adelante, Gersaca, el jugador Nicolás Yotamendi queda con Danilo, viene con el centro, pega en Ezequiel Palacios, baja a tenerla, Palacios recupera Marquinhos, no, juega sobre Acunia, Acunia para Messi, recupera Brasil con Danilo, se pierde afuera el lateral argentino, un minuto para ser campeón, un minuto para Argentina hacer historia en la Copa América, que Brasil se organizó para llevársela una vez más, Argentina con Messi, que ahora no podrán decirle que no ha ganado nada, Argentina de Scaloni, y en una revolución, que está llevando adelante con un cambio generacional, manteniendo algunos baluartes, va a venirse el lateral, poniendo jugadores, en algún caso son desconocidos para muchos, el lateral que hace Nicolás Tegliafico, 49 y medio, vienen hacia el jugador Ezequiel Palacios, falta sobre Acunia de Casemiro, Argentina es campeón de América, Argentina es campeón de América, no encuentra consuelo Brasil, no encuentra consuelo los hinchas que se encuentran en el Estadio Maracana, se agarran la cabeza, se arrancan los pelos de a uno, y Argentina todo lo contrario, los hinchas rebolean por encima de sus cabezas, las remeras, las banderas, gritando por Argentina campeón, va a tocar sobre Messi, la pierde que tocan con Casemiro, Casemiro hacia adelante, va a ser campeón Argentina, va a ser campeón Argentina, Argentina campeón, Argentina campeón de América, Argentina campeón de América, y Messi lo hizo, Messi lo hizo, Argentina campeón, acaba de hacer historia en Brasil, en esta final de América, conquista, otra vez América, luego de 28 años, la selección albiceleste, con Scaloni como técnico, y Messi, se larga a llorar, en una lágrima, que recorre toda Argentina, de sur a norte, de norte a sur, desde tierra del fuego, Argentina, es campeón de América, con gol de Di María, uno encontrará explicaciones, y los argentinos, también tendrán la suya, pero, Argentina es campeón, creer o no creer, existe la fuerza de San Diego, existe la fuerza de Diego Maradona, que mira, y se abraza y llora, desde bien arriba, Argentina es campeón, rompe el maleficio, es verdad, llega a 15 copas, igual que nosotros, pero no podemos, entrar en ese tipo, de comparaciones, Argentina volvía a jugar, una final de América, mientras que, nuestra última consagración, ya tiene 10 años, no siempre van a, perder las finales, los argentinos, Argentina, consigue, la historia, escribirla, luego de mucho tiempo, 100 Brasil, Argentina, con gol de Di María, Argentina 1, Brasil 0, Argentina, campeón de América, y Messi se sube, a los cielos, y a lo más alto, de América, ha ganado Argentina, ha sido el mejor del continente, por decimoquinta oportunidad, como decía Fabián, después de tantos años, de 28, porque la última consagración, de la selección argentina, había sido en Ecuador, en 1993, pasaron, todos esos años, para que Argentina, hoy se consagrara, como mejor del continente, con este técnico, Scaloni, bueno, cuestionado, incluso, dentro de su propio país, un técnico joven, como decíamos hoy, con Fabián, campeón mundial sub 20, en aquel, año 97, en Manasia, cuando justamente, Argentina, le ganara la final, a nuestra selección uruguaya, por dos tantos contra uno, hoy por hoy, con la responsabilidad, de dirigir a la selección argentina, y se da, esta posibilidad, de ser, mejor de América, nada más, ni nada menos, que ganándole, a Brasil, en su propio país, en el propio, Estadio Maracaná de Río, esta Brasil, que como decíamos, hace algunos minutos, cada vez que organizó, la Copa América, la había ganado, en el 89, ante Uruguay, hace dos años, ante Perú, pero que hoy pierde, y Argentina la gana, en forma, incuestionable, fue más, en el balance, de todo el partido, por más que en determinado momento, bueno, Brasil, tuvo, alguna peligrosidad, pero, controlando el partido, en todos los 90 minutos, va a lo que descontó, Tochich, y Argentina gana, de la mejor manera, con rendimientos, muy buenos, desde el arquero Martínez, pasando por, todos los cuatro hombres del fondo, que colocó hoy, justamente, Scaloni, con un buen trabajo, notable, de Montiel, de Romero, del propio Tamendi, ni que hablar, de Rodrigo De Paul, la figura excluyente, otro muy buen trabajo, de Di María, y Messi, que hoy, si bien, no pudo estar, en su verdadera dimensión, bueno, es campeón de América, de alguna manera, lo que estaba en el debe, para el capitán argentino, ganar una final, la gana, en esta oportunidad, de la mejor manera, para su país. campeones, maracanazo argentino, así titula, el diario, ole, la victoria de la Argentina, ante Brasil, levanta la copa, después de 28 años.